Veira que se hace dueño de la pelota. Va el balón por la banda para Cristiano. Ahí llega la ayuda. Ruth Gullit que se queda con el balón. ¡Mbappé! Luis Suárez. Veira que se hace dueño de la pelota. ¡Gullit! ¡Entró gol! ¡Gol! ¡Gol! El partido por ahora 2 a 1. Griezmann. Este es Sergio Canales. Con la pelota Carabajal. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Qué bien que de bordo llega hasta el fondo! Rechaza de puños el arquero. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Muy inteligente cambio de frente. Mucha presión en la marca contra Cristiano. El pase de Cristiano. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Luis Suárez. Ese es Griezmann. La tiene Gareth Bale. Griezmann que le pega. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina. Puede venir. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. ¡Messi! Se va a quedar no más que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita. Porque cada vez que le pega a este jugador. Me parece que se lo mueven. Mira que se hace dueño de la pelota. Cristiano Ronaldo. Mbappé. Esa pelota es de Gullit. Cristiano Ronaldo. Mbappé. ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Haz el que acaba de clavar! Y bueno, señores. ¿Qué íbamos a pensar que esto iba a convertirse en un gran partido? Iban perdiendo por dos goles y lo han empatado. Momentos de gran ansiedad para ambos equipos. Cualquiera puede pasar adelante. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. La tiene Gareth Bale. Mbappé. Balón que le queda a Patrick Irán. Así es como se gana una pelea por la pelota. Es un genio pasando la pelota. Muy bueno el robo de la pelota. Ahí se viene y la va a tener. Roba bien la pelota de Cristiano. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Bale. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Messi que le tira muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. No es necesario decirlo, pero ese es Eusebio. Ahí va Cristiano. Mbappé. Bueno muchachos, dos a dos el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato. Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Eden Hazard. Veira que se hace dueño de la pelota. No deja de sorprender que con su altura Patrick veira llegar en su momento con un fútbol de transición a convertirse en un juego mucho más rápido. Le parece que era para levantar la bandera. Este es Sergio Canales. Ousmane Dembélé. Jordi Alba. Esta puede ser buena. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Bueno, estoy seguro que en el segundo tiempo irán en busca de esos tres puntos. De momento hizo el gol del empate y me parece que eso está bien. Cambia la posesión de la pelota. Ahí la tiene Jordi Alba. Clarito para que le vente el servicio. Suárez. Gran molea si lo clavaba en la tapa de diario. A ser, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad. No lo sabemos. Buena pelota regalada. Ahí está Messi. El árbitro deja correr. ¡Ojo que le pega! Esta jugada no la puede desperdiciar si quiere pasar a ganar el partido. ¡No! 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 Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Atento que parece buena! Como robarle un caramelo a un niño. Este es Sergio Canales. Bale. Messi. Se queda con el balón. El arco está cerca. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! ¡Lusito Suárez! ¡Morita! Desde esa zona, María, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo. Tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco, solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Cristiano Ronaldo. Se asoma en el ave clara. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Esa pelota es de Gulli. Ha llegado bien al juego del contrario. Cristiano Ronaldo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cerró los ojos y le pegó para afuera. La tiene Garrett Bale. Ahí va por fuera. Ahí va el primer palo. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. ¡Gol! Y ahora se va a ganar ser desenfrenados el ataque en la contra. Eden Hazard. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegue. Ahí por la banda Hazard. Hazard que le ha regalado. Ojito, es Neymar quien la lleva. Va a sacar desde el fondo ahora. A ver si se ponen de acuerdo y le dice a Gilles son sus compañeros, por favor. Suárez la tiene. Luisito Suárez para hacer de las suyas. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Cristiano Ronaldo. Control de Eusebio. Eusebio, uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol europeo en su historia. Y creo que todavía se pueden... Disparo de Eusebio. ¡Viene el portero, pero sigue! De Bruyne. La tiene Gareth Bale. Fácil, se quitó la marca. Se equivoca, mal entrega. La ha dejado en la pelota justita el rival. Quedan 10 minutos por jugar. ¡Escucharon 10 minutos! Neymar. Ahora Jordi Alba. Interceptando el pase. Esta puede ser buena. Lionel Messi. Messi. Luis Suárez. La defensa que solo me pasó en esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que viste el gol. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Gareth Bale. Mbappé. Ahí se viene la transición a toda velocidad. David De Gea. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Messi. Ahora Jordi Alba. Bruno Fernández. Suárez. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. No es necesario decirlo, pero ese es Eusebio. Control de Eusebio. Viene Cristiano. Viene Cristiano. Todo bien paradito para defender el córner. Azar. Azar que cruza la boche hasta el área. Fuerte puñetazo del arquero el balón. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Cada resultado es importante, más cuando se ganan Mario, pero tendrá que... que... se viene el bomboso. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. El tren se le hizo más fácil que la tabla del uno. ¡Ahí está! La colocó abajo a la base del póster que más nos he pedido. Mira arriba la presión tratando de... Sergio Ramos comete la falta. Tarjeta amarilla para Sergio Ramos. Mira que se hace dueño de la pelota. ¡Guli! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Cristiano Ronaldo. ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Hace el que acaban de clavar! Y bueno, señores. ¿Qué íbamos a pensar? Se queda con el balón. El arco está cerca. ¡Gol! Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! ¡Luisito Suárez, mamita! A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quién es su... ¡Suárez la tiene! ¡Luisito Suárez para hacer de las suyas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro gol más result... ¡Gol! Gracias por ver el video.